Uno de los temas que conmociona la provincia de Mendoza y tiene que ver con esta búsqueda que aún no se sabe absolutamente nada, Sofí, y es de esta enfermera de Silvia Chávez, donde no se sabe absolutamente nada de ella. Nada, la verdad es que no, pero se van conociendo detalles. La verdad es que son bastante extraños, ¿no? Es un caso en donde hay mucho misterio en torno a la desaparición de esta enfermera jubilada. Esta mañana hablamos con el fiscal que lleva adelante esta causa, Javier Yaroli, bien digo, y nos daba algunos detalles de la investigación, sobre todo, que lo hemos dividido en dos partes y les vamos a presentar en esta primera parte acerca de cuáles son los primeros indicios. Hay muchas hipótesis, muchos sospechosos también, pero un solo detenido. Esa operadora que atendió la llamada, no obstante que la señora Chávez no dio, creo que tampoco, no da ni su nombre ni su dirección, la operadora se ocupó de averiguar el domicilio y en menos de diez minutos había una movilidad policial entrevistando a la señora Chávez en ese lugar. Es preocupante cómo concluye ese audio, incluso se puede escuchar el tono de preocupación de la operadora cuando la señora baja la voz y dice que ahí vienen y la operadora le pide que no corte y no obstante eso, la señora cortó la llamada. Cualquier persona, no solo un operador deseo, será preocupante de la situación y entiendo que la medida fue correcta. No se convocó a declarar, pero supongo que ha escuchado eventos anteriores donde sí la señora Chávez dio su dirección, como por ejemplo una llamada que no se ha difundido, pero que es del día 8 de julio del 2022. Y el día 20, a las 10 y cuarto de la mañana, intenta comunicarse dos veces con su abogada, quien es que le llevaba el desalojo de estas personas. Esa es la última utilización, el último indicio a través de metadatos de que la señora Chávez está utilizando voluntariamente su dispositivo. Tenemos metadatos de información posterior, pero son de conexiones a datos y de intentos de llamar en tránsito y desvío al buzón de voz, que no indica que esté viva en ese momento, que esté utilizando su dispositivo, hasta el día 21, a las 5 de la tarde aproximadamente, que deja de traficar datos del teléfono y deja de registrarse en la de geoposicionamiento. Esas dos circunstancias llevan a inferir que forzosamente el dispositivo se apagó, ya sea porque se agotó la batería o alguien lo apagó, y nunca más se encendió hasta la actualidad. Bueno, la verdad es que es muy extraño, ¿no? A lo que hace referencia es que van a llamar a declarar a la operadora del 911, no por su mala actuación, porque lo que dice el fiscal es que comprende él que la operadora del 911 actuó bien, porque le solicita, en primera instancia, que le diga el nombre y apellido, no lo hace Silvia Chávez, y también le pide, por favor, tres veces que le dé la dirección, sin embargo, tampoco lo hace. El nombre, perdón, Sofía, ¿el nombre y el apellido de ella o del inquilino? No, no, de ella, porque ella llama a la denuncia, cuando vos llamás al 911 siempre te preguntan el nombre y apellido. Ella solo se presenta diciendo, mire, tengo 73 años, déjeme que le cuente una cosa, algo así empieza la conversación. Claro, después dice, usted vive sola, sí, vivo solita, dice ella. Bueno, en esa conversación con la operadora del 911. La operadora del 911, de todas maneras, manda un móvil al lugar, porque bueno, por la geolocalización lo puede hacer, y tiene una entrevista con Silvia Chávez, la policía, en ese momento, pero lo cierto es que más allá de eso no pasa absolutamente nada. Ahora, algo pasó con Silvia Chávez después de eso, evidentemente, porque hasta el día de hoy nada se sabe de ella, ¿no? Que en ese momento estaba el inquilino todavía viviendo allí. Sí, estaba el inquilino atrás en una fiesta, porque recordemos que es la previa al Día del Amigo. Y lo que sostiene la fiscalía es que consideran, de acuerdo a, a ver, a la, diríamos, a los movimientos del celular, que se apaga el 21 de julio, es que ella desaparece entre el 20 y el 21 de julio, y que a lo mejor no fue manipulado por ella el celular, podría haber sido manipulado por una tercera persona o no, o simplemente se queda sin batería y se apaga. Claro. Es decir, están todas esas variables, ¿no? Porque no hay ninguna certeza, hay indicios, pero no hay certezas hasta el momento. Una pregunta que quizás no la quieren contestar, o tal vez no está la respuesta, es, ¿a dónde se activó por última vez ese celular? ¿En cuál de las celdas que puede haber? Bueno, lo explicaba muy bien el fiscal esta mañana, y es que justamente como era el Día del Amigo y estaba muy colapsado el sistema de las celdas, es más difícil precisar bien la geolocalización del celular. Pero se está trabajando en eso para tener más precisiones acerca de los últimos movimientos del teléfono. Eso va a ser clave también para determinar y poder ubicar, o al menos rastrear, ¿no?, esa zona donde ella habría desaparecido, o al menos ese celular tuvo esa última conexión. Por otro lado, lo que decía el fiscal, estamos ante un escenario incierto. ¿Por qué? Porque primero que ella tenía muy mala relación con todas las personas con las que se rodeaba. Solamente tenía contacto con una amiga, que es la que el fiscal hace referencia. Claro, que ella se junta un día anterior, después le manda un mensaje, es con la última que tiene esa conversación. ¿Un día anterior a desaparecer? Claro, antes del llamado al 911. Y después, las últimas llamadas que tiene es a su abogada, que era con quien estaba tratando de negociar con el inquilino para que se retiraran de la casa. Y que no se pudo comunicar con ella. No se pudo comunicar con la abogada, y es por eso que son las últimas, diríamos, llamadas que ella tiene registradas en su teléfono. Sofí, y el tema de la familia, donde tampoco tenía buena relación, ¿no? No, no tenía buena relación. ¿Por qué? Porque la hermana, primero, esa casa donde ella vivía estaba como en disputa familiar, ¿no? Porque era como la herencia de sus papás, donde con su hermana estaba, ¿no? En esa disputa de decir quién se quedaba con la casa. Con la expareja también tenía problema, porque la expareja había dicho, o en unas declaraciones, en donde él manifestaba que tenía malos tratos con ella. Es decir, ella tenía malos tratos con él. Sí. Por lo tanto, también tenía esa mala relación, con los vecinos tenía mala relación. Pero digo, con la hermana, por ejemplo, que no tenía buena relación. Cuando ella se entera que, no sé, por alguna razón se enteró que la hermana no estaba allí. Sí, se entera por un sobrino. Ahí está, se entera por un sobrino. Que ella ya no estaba en la casa, que no la habitaba. O sea, la reacción inmediata era tomar posesión de la casa, ¿no? Sí. Es saber qué pasó con mi hermana, que está desaparecida. Exacto, eso es lo raro. Eso es lo que se ha pasado también. Pero, sin embargo, no está dentro de las principales sospechosas. Claro, no, no, porque... ¿Y eso por qué? Porque la Fiscalía sostiene que ella, al filmar tantos videos y deja registro de todo, por ahora no sería. No, a ver, está dentro del radar. Exactamente, del radar de los sospechosos, que ya lo vamos a repasar, pero no sería. Si les parece, vamos a escucharle esta segunda parte del fiscal. Y enseguida contamos algunos detalles más precisos de esta investigación. Estamos ante una historia de dos hermanas que disputaron una casa, una sucesión desde hace muchos años. Y evidentemente, en mi opinión, a la señora Lucía Chávez, al enterarse que su hermana desapareció, lo único que le preocupó fue tomar posesión de esa vivienda que mucho tiempo ha añorado, mucho tiempo ha estado en disputa. Pero sí precontituyó prueba, por si entiendo que si alguna vez aparecía su hermana y le realizaba algún tipo de reclamo para mostrarle cómo se encontraba la casa, inventaría lo que debería devolverle. Ella sostiene que no había ningún tipo de mancha de sangre en el piso. En los videos que ella filma, sí hay algunas manchas muy sospechosas. En todo este contexto tan difícil de haber eliminado pruebas, es una información muy valiosa para nosotros porque es lo más cerca que vamos a poder estar de lo que fue una probable escena de un crimen. Esos videos que ella registró. Ella limpia toda la casa, lo que sostiene es que no había ninguna mancha de sangre en el piso. El luminol indica lo contrario, que sí había material hemático o material genético en esos lugares. La posibilidad de concurrir nuevamente al domicilio, hacer una nueva experiencia con luminol en esos otros lugares que también se ven manchas muy sospechosas en el piso. Todo el mundo es sospechoso ya que muchas personas se verificarían con la muerte de la señora Chávez. Nosotros encontramos una habitación perfectamente ordenada, pero en los videos se puede observar algunas circunstancias llamativas, como es por ejemplo ropa recién descendida con los broches, una serie de fotos rotas sobre la cama y una especie de pequeño santuario, por decirlo así, con velas, fotos con velas consumidas, con fotografías del matrimonio de la señora Chávez. También nos encontramos, relacionarlo con un horno de pan del fondo de la casa, una serie de fotografías quemadas, que la señora Lucía Chávez admitió que ella las quemó esas fotografías porque eran fotografías de sus padres y que no quería que su hermana las tuviera. Bien. Bueno, esta pregunta nos la hacemos todos. ¿Dónde está la enfermera jubilada? Porque la verdad es que no hay indicios de ella acerca de su paradero. Vamos a repasar algunos datos misteriosos en esta causa. Primero decíamos, y voy a tomar una palabra que vos dijiste, es el radar de los sospechosos, me gustó esa palabra. Primero está Mauricio Albornoz. El principal de ellos es el inquilino, está detenido e imputado por homicidio simple y hurto. Y esto es porque se encontraron ventanas que pertenecían a la vivienda de Chávez en donde vive actualmente este hombre. Que está comprobada que la relación era pésima. Era mala y además, algo que dijo el fiscal, él se tenía que ir de la casa cuando, en julio diríamos, sin embargo, tarda un tiempo en irse porque recién se va en fin de agosto, septiembre, y en ese tiempo, lo que dice el fiscal, él tendría que haber visto que la mujer no estaba. Además, la casa, ese video que circula, que es el que filmó la hermana de Silvia Chávez, se ve que está la luz prendida, las cortinas corridas, y se nota que es una casa que está deshabitada. Esa es otra de las interrogantes que hay. Otro de los sospechosos, Lucía Chávez, la hermana. La hermana filma un montón de videos. Eso es lo que hace ruido. Y ya vamos a explicar un poco. Y también le decíamos recién la expareja de Silvia Chávez. Ahora, los misterios de esta causa. Miren, algunos son muy llamativos, y también los relataba el fiscal, vamos a la siguiente, para mostrarles estos misterios de la causa que tiene. Por ejemplo, que los videos, mirá, la hermana filmó más de 30 videos. Esto es lo llamativo. Ella toma posesión de la casa, pero desde el momento que ve el exterior, que es el video que anda circulando, muestra todo el exterior, cómo ella encuentra la vivienda. Y después filma cada movimiento que ella hace en el interior de la misma cuando limpia la casa. Sí, raro. Raro. Manchas de sangre en la vivienda. No se sabe si pertenecen a Silvia Chávez. Están siendo analizadas por el cuerpo médico forense. Hay que esperar que en los próximos días se tenga el resultado. Porque aparte ya estaba limpia la escena. ¿Y qué dijo la hermana? Sí, ya estaba limpia. Que había una carne en descomposición arriba de la mesa y que eso era lo que goteaba y que, en realidad, esas serían las manchas de sangre que se habrían visto. Bueno, hay que esperar el análisis del cuerpo médico forense. Entonces, tampoco había cómo sacar el ADN de Silvia Chávez. Por lo tanto, la fiscalía que hizo tomó un peine que había guardado y que tendría cabellos de Silvia Chávez. Y a partir de allí se va a sacar la muestra de ADN. Fotografías rotas en la cama de Silvia Chávez. Esto se detecta a través de los videos que se secuestran del celular de Lucía Chávez, de la hermana. ¿Eran del padre? Del matrimonio de ella. Eran fotos rotas del matrimonio. Y no solamente eso. Vamos a la siguiente porque había un altar armado con velas y fotos del matrimonio de Silvia Chávez, obviamente con su marido. Sí. Y por otro lado, esto era lo llamativo, que habían fotos quemadas en un horno de pan. No sé si tenemos la otra... Bueno, entonces allí era donde se... Esto era también lo llamativo, ¿no? Pero pará, me queda uno más. Mirá. Ya dijimos el altar con velas y fotografías, fotos quemadas en un horno de pan. El último. Modas, monedas adheridas en la mesa con jalea de membrillo. ¿La mesa por... Claro, que lo... La mesa, la mesa del comedor. Rarísimo. Sí. ¿Qué decía el fiscal? Dice, hasta nos llamaba la atención porque había que rascar la mesa con un cuchillo para poder sacar las monedas. Monedas de un peso de 50 centavos, monedas. Es que es complejo, misterioso. Tiene como todos los condimentos, la verdad, este caso y esta desaparición. Porque encima ella solamente relación con esta amiga, con la única que aparentemente tenía como un buen vínculo de relación. Con el resto de las personas teóricamente tenía una mala relación, no se llevaba bien, no podía tener un buen diálogo. Y te agrego algo más con esto, se está analizando si es jalea de membrillo o si estaban pegadas con algo, con algún pegamento, porque estaban muy adheridas a la mesa y que se habían resecado con esta especie de la bolsa con la carne en descomposición y que sería la sangre que había despedido esa bolsa en descomposición. O sea, todavía se está analizando, pero lo que decían es, parecía jalea de membrillo, las monedas pegadas hay una cosa rarísima. Bueno, y la pregunta, ¿no? Volvemos al punto de inicio. ¿Dónde está Silvia Chávez, no? Esta enfermera que desapareció el 21. Bueno, en teoría. Entre el 20 y el 21. Entre el 20 y el 21 de julio. De julio de este año. Y la denuncia se hizo el 1 de noviembre.